Santebo Amigas, amigos Vamos llegando al poblado de Santebo, Chihuahua Amigas, amigos Vamos ahorita a que conozcan el centro histórico aquí Están las óculas que ahorita alcanzaron a divisar Entonces vamos a dar la vuelta aquí Y aquí ya llegamos al centro histórico de este bote El poblado serrano que se encuentra a 49 kilómetros Más 25 del entronque de la carretera Chihuahua a bote Y este es el panorama de esta iglesia atamorita que está recién remodelada Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Para seguir la ruta que nos maneja aquí Vamos alrededor de ahí Vamos a dar la vuelta Como decíamos, esta es la derecha A 47 kilómetros del entronque de la carretera que va Chihuahua bote Aquí lo vamos a dar la vuelta Aquí lo vamos a dar la vuelta Aquí está muy bonita Muy bonita Vamos a ingresar Para que ustedes conozcan este templo Aprovechando de que está abierto Si Entonces Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a empezar Vamos a hacerlo Vamos a hacer Una, una, dos cúmulas Tiene esta iglesia En Zateboshi Wow Vamos a hacerlo Vamos a aprovechar de que está abierto este templo. Aquí para ustedes, para su mayor información, es parte del antiguo camino real de Tierra Adento, que viene desde el centro de la República Mexicana, con rumbo precisamente a las tierras altas, a las tierras del norte, que iban colonizando los españoles cuando llegaron en el siglo XVI y empezaron a penetrar buscando las tierras de Quibira, las tierras de los grandes tesoros de oro, como señalaban las leyendas, y buscando esos tesoros, abrieron el camino real de Tierra Adentro, una ruta con historia. Y precisamente aquí nos señala el templo de San Francisco Javier de Satebo, dedicado al 1640 para servir como iglesia de la misión jesuita que el padre José Pascual estableciera en este lugar, doce años más tarde, durante la gran sublevación tarahumana, dice este cartelón de Conaculta, Ina y el sector de turismo de México. Fue destruido y no sería así, no estaba en 1674 cuando el padre Juan Sarmiento iniciara a su reconstrucción. El 1918 Pancho Villa señala aquí que atacó a este pueblo y sus defensores buscaron refugios en las torres de la iglesia. Aun cuando Villa no pudo tomar el lugar, el templo fue incendiado, las torres destruidas y los hombres que sobrevivieron conversos al continente revolucionario. En la segunda década del siglo XX, el templo fue restaurado y se reconstruyeron sus torres, por lo que hoy en día conserva su forma original. Una cruz latina con capillas en los cruceros, los muros son de adobe y la cubierta de viguería y ladrillo, que es del culto católico obviamente. Aquí señala esta estela, que el templo está dedicado a Francisco Javier, a San Francisco Javier, más correctamente. Y construido por los padres José Pachaliz y Jerónimo de Figueroa, sacerdotes jesuitas en el año de 1640. Y en ocasión de los 350 años de que fue confundado este lugar, es Atemochihuahua, el 3 de diciembre de 1990. Vamos a entrar en el lugar, que es el pórtico. Vamos a acercarnos con respeto, que merece, puesto que es un templo. Perteneciente al culto católico. Atemoch brethren legislative del culto católico. Atemochín de la dimensionalox interior. Perteneciente al culto católico. Perteneciente es el padrillo de alindicação en el documento del culto católico. Así que seρά señala la ventana, que es el dedo para procesular del culto católico. Para el culto católico no se hizo el fútbol en el frío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver nuestra visita a este pueblo de Satebó, en el clavado de la serranía de Chihuahua. Para Cambio 21, Televisión y Presidencia México, Adolfo Carrillo.